La primera armadura secreta y su poder es revelado. El dios Hephaestus finalmente se revela y a su lado están los maestros de la forja. Hephaestus luego presenta a otro moviano misterioso, quien lleva unas armaduras perdidas de Atena. ¿Quién será este misterioso caballero? Hola caballeros y amazonas, bienvenidos al canal. En el video de hoy les traigo la parte 22 del manga de los caballeros del zodíaco The Lost Sanctuary. Este es un manga hecho por un fan argentino llamado Sergio Ledesma y en él tendremos como protagonista al nuevo caballero de Pegaso, un moviano llamado Shingo, que es discípulo de Kiki, el nuevo caballero de Aries. ¿Les gusta el tema? Entonces denle clic al botón de me gusta, suscríbanse al canal, activen la campanita y empecemos con este super video. Nos llevan al antiguo santuario de Atena, que ahora es dominado por el dios Hephaestus. Estaba sentado en el trono, donde estaba la habitación del antiguo patriarca y frente a él vemos a tres guerreros arrodillados. Y Hephaestus dice, Después de mucho tiempo se reúnen, mis más fieles ayudantes, los tres maestros de la forja. Uno de los maestros de forja, llamado Esterópez, le dice, Perdone mi señor, fue mi culpa. He estado petrificado durante muchos años desde la guerra. Hoy estoy listo para continuar a su servicio. Gran dios Hephaestus, padre de todas las armaduras. Hephaestus entonces pronuncia, Es verdad lo que dice Esterópez. Yo soy el creador de las armaduras, el padre de todas ellas. Y como cualquier padre, anhelo siempre tener a mis hijos cerca de mí. Preséntate, Flavio. En ese momento, alguien llega a ese lugar. Es un muviano, que se viste con una armadura y se presenta como Flavio de Cincel. Brontes de Aquiles dice a sus pensamientos, Tiene la misma marca en la frente. Sin duda no es. Es un sobreviviente del continente perdido de Mu. Lleva una armadura revivida con los colores de una forja vulcaniana. Es muy interesante. Flavio de repente llama a Hephaestus, padre, y le pregunta en qué podría ayudarlo. Entonces, el dios le responde, Las armaduras, mis creaciones, una a una volverán a formar parte de mi casa. En ese instante, Hephaestus concentra su cosmos en su dedo y lo levanta hacia arriba. De repente, tres objetos de la armadura plateada comienzan a flotar frente a él. Brontes reconoce esas prendas. Son las tres armaduras plateadas de los intrusos. El maestro de forja Brontes de Aquiles recordó a esos tres caballeros de plata que derrotó. Esas armaduras serían las de la constelación de altar, mosca y canes de caza. Eran de estos enemigos que ya estaban muertos. Hephaestus le dijo, Al igual que tu armadura, Cincel, y la de tus hermanos Muvianos, estas armaduras deben formar forjas vulcanianas. Así será, mi señor. Toda armadura volverá a su brillo verdadero. Mientras Plavio de Cincel está transformando una armadura de plata muerta en una forja, en los cinco picos antiguos de Rosán, vemos al joven Shingo, caballero de Pegaso. Acaba de resucitar cuatro armaduras plateadas del ejército de Atena. Estas fueron Alex de Orión, Abner de Taza, Fenam de Pintor y Onofre de Hércules. Se asombraron y dijeron, La vida siempre tendrá un hermoso resplandor. Un resplandor que no puede ser eclipsado. No dejaremos que se apague de nuevo. Nunca nos quitarán estas armas. En ese momento, el patriarca Shiryu le dice, Esas no son las únicas armaduras que requerimos que revivas, Shingo. De repente, vemos a Kiki de Aries, que trae en las urnas las armaduras doradas de Capricornio y de Pisces. La serpiente Cassandra de repente se sorprende. Rodericus, de Pisces, Australia, preguntó, Y los caballeros dorados, ¿dónde están? Shiryu responde, Esta será una de sus misiones, llevar estas armaduras a sus respectivos dueños. Kuma de Lince entonces dice, Así que volveremos a separarnos. Y Kiki le responde, Así es, no podemos permanecer juntos por mucho tiempo. Al menos no hasta la batalla decisiva. Shingo de Pegaso dice, Hay que encontrar a más caballeros, y seguir nuestro camino sin perder el tiempo. Es en ese momento cuando Pegaso revive las dos armaduras frente a él, Aries, Scorpio, Cáncer, Leo, y ahora Capricornio y Pisces. Esas son las armaduras doradas que ya volvieron a la vida. Job de Leo le pregunta, ¿Somos suficientes caballeros para la ofensiva contra el santuario? Kiki dice que por ahora no podían contar con el caballero de Géminis. Y cerca de Scorpio dice, Tauro y Virgo, Aún no los hemos encontrado. En ese momento vemos a Blas de Corona Boreal, que dice que no sabe nada sobre el paradero del caballero dorado de Acuario. En ese momento Blas tiene un recuerdo del pasado, cuando entrenaba en Siberia junto a sus amigos y el maestro Hyoga. En sus pensamientos dijo, Maestro, compañeros, hace mucho tiempo que no estoy en esta dimensión, pero no los he olvidado. Yo seré quien los encuentre. En ese momento el patriarca Shiryu pregunta si Kiki trajo lo que pidió y Shingo se sorprende al ver este objeto. En las manos de Kiki había una espada muerta y él diría, Sí, es la espada de la armadura de Libra. No pensaba que me lo pidieras. Pero Shiryu le dice, Es deber de todos revivir las armaduras. Kiki le dice, Si revives esta espada, la armadura dorada de Libra también va a regresar, pero su portador ya no serás tú, sino otro hombre. ¿Podemos confiar en él? Shiryu le responde, Si es digno o no, solamente la armadura de Libra puede decidirlo. Shingo, por favor, haz esto. El caballero Pegaso obedece la orden del gran patriarca y entonces derrama su sangre en la espada de Libra. A lo lejos, en una cueva, vemos a alguien meditando, justamente frente a una armadura. Era la armadura de Libra, la cual estaba muerta. De repente, la armadura comienza a brillar. Ella vuelve a la vida y el cosmos que emana esta armadura es tan fuerte que ilumina hasta el fondo de la cueva, revelando así la apariencia de su nuevo portador, un hombre que meditaba. Este abre los ojos y le dice, Armadura de Libra, ¿serás capaz de mostrarme la verdadera justicia? ¿Quién será este misterioso nuevo caballero de Libra? Por favor, no se pierdan el próximo capítulo de Saint Seiya de Lost Sanctuary aquí en el canal. Y por supuesto, recuerden seguir las redes sociales oficiales de este proyecto. Les dejaré los enlaces en el comentario anclado de este video para que aquellos que quieran leer los nuevos capítulos puedan hacerlo. Y gracias por ver este video hasta el final. ¡Hasta la próxima! ¿Alguna vez has sentido todo el poder del cosmos? ¡Gracias!